Así es, Guillermo, estamos ya con el jefe de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Doctor Sergio Massa, gracias por recibirnos. Sergio. No, tal, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes. Mediodía, mediodía, como decimos. Pregunta indispensable para todos los que nos están escuchando, se está evaluando en estas horas la aplicación de un decreto de necesidad y urgencia para aplicar una cuarentena obligatoria, nos confirmás esta información. A ver, minuto a minuto el presidente y el equipo de científicos con el Comité Sanitario que lidera el Ministro Ginés González García va evaluando cuáles son las mejores medidas a tomar en función de evitar lo que nosotros llamamos el crecimiento exponencial de la curva de contagio. Una de las medidas más importantes para garantizar que la curva de contagio no crezca como creció en países como España, como Italia, es precisamente el avanzar con el aislamiento y cumplir el aislamiento. Aislar hoy familias, aislarse es salvar vidas, aislarse es apostar por la vida. Y yo creo que es uno de los desafíos más importantes que tenemos los argentinos, que es el de cumplir como sociedad una norma, una regla, más allá de si es un decreto, de si es un llamado del presidente, de si es una decisión conjunta del presidente con los gobernadores. Este es un momento para entender que aislarnos, que cumplir con las normas, que garantizar solamente los servicios esenciales o garantizar la tarea a aquellos que tenemos una responsabilidad muy puntual y el resto quedarse en casa es fundamental para evitar los contagios. Guillermo, te está escuchando el diputado Sergio Massa. ¿Qué tal, Sergio? Bueno, el gusto de saludarte. Hola, Guillermo, ¿cómo va? Bien. Aquí estamos preguntándonos un montón de cosas, vos vas a poder responder lo que puedas, porque probablemente algunos anuncios se van a hacer oficiales a través del presidente, pero la profundización de este aislamiento sería por cuánto tiempo, de qué días, semanas estamos hablando. A ver, Guillermo, yo creo que es importante entender que en estos momentos, al comando de la emergencia y de la guerra contra la pandemia está el presidente. Sí. Y que entonces las medidas las va anunciando el presidente. Bien. Y que el alcance de las medidas las va anunciando el presidente. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar, sugerir, colaborar, tener la humildad de entender que este es tiempo de obedecer y no de pretender imponer una idea. Porque precisamente cuando entramos en estado de emergencia o en situaciones como estas, lo mejor es que haya alguien, que en este caso es el presidente de la nación, que defina el rumbo hacia donde se va. Y en ese sentido, yo lo que digo es, el presidente va a tomar todas las medidas que hagan falta y el gobierno va a tomar todas las medidas que hagan falta por más incómodas o por más desagradables que resulten al día a día y a lo que estamos habituados todos los días a realizar como actividad normal. Porque hay medidas que hoy pueden parecer antipáticas, pero que lo que nos van a permitir es salvar vidas. Acá estamos trabajando para evitar muertes, acá estamos trabajando para salvar vidas. Entonces la clave es entender que sobre las normas que los científicos aconsejan, el comité sanitario normatiza o regula y el presidente decide, cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Vos hablaste, Sergio, de que hay un cálculo de crecimiento exponencial y de una fecha. En base a las reuniones que ustedes han tenido, ¿cuándo se calcula, supongamos que los argentinos nos portamos bien y somos solidarios y nos quedamos en casa, ¿para cuándo se calcula que puede darse este crecimiento exponencial? A ver, para que se entienda, acá estamos frente a un virus que se contagia por contacto y por un montón de formas distintas y que crece de manera exponencial, o sea, no suma, multiplica. Y entonces la clave es evitar la circulación del virus. Y evitar la circulación del virus es precisamente evitar las reuniones de personas en conjunto, evitar los aglomeramientos, evitar, digamos, las situaciones donde en los viajes o en los teatros o en los cines o en los estadios se producen, digamos, movimientos masivos. La mejor forma de resolver eso es quedarse en casa. Y hasta cuándo el desafío es aplanar la curva. Esa curva que crece de manera exponencial, transformarla en una meseta que permita, digamos, tener controlado, ¿por qué? Porque el desafío es preparar y tener preparado y tener listo el sistema de salud. Cuando vos multiplicás de manera exponencial, no te alcanzan las camas, no te alcanzan las guardias, no te alcanzan los respiradores. Cuando vos lográs que la curva se mantenga, el sistema de salud está más preparado. Por eso es muy importante el trabajo coordinado del gobernador Kicillof con Rodríguez Larreta, los intendentes poniendo también los sistemas locales de atención. Hoy me contaba el intendente de San Fernando, está preparando 40 camas más de terapia. De una forma o buscando una manera más de colaborar en este tema. Otro intendente me contaba, Ariel Sujarchuk de Escobar, fabricando alcohol en gel y barbijos desde el municipio y tomando la decisión de comprar una clínica que estaba cerrada para aumentar o que estaba cerrando para aumentar el sistema de camas. Creo que estas son todas cuestiones que hacen a ayudar en la emergencia. Pero la ayuda más importante que todos podemos dar en la emergencia es quedarnos en casa. El alineamiento político que ayer se logró con la oposición, Sergio, luego de la reunión que mantuvo el presidente con los líderes de los diferentes bloques, ¿es lo que se prevé también lograr hoy con los gobernadores en la reunión de las 17 en Olivos? Hermanos, esta pelea no puede tener grieta. Esta pelea contra el virus no puede tener, digamos, la división de los colores políticos. Esta es una pelea de todos los argentinos, sin importar color político, religión, club de fútbol. Esta es una patriada que los argentinos tenemos que encarar para frenar un virus que, de alguna manera, en la medida que no lo sepamos frenar, nos puede costar muertes. O muchas muertes. Entonces, es clave que saltemos la grieta, que encontremos un sistema de acuerdos, que nos sentemos todos a la mesa. Ayer, los líderes parlamentarios de todas las fuerzas políticas se sentaron a la mesa con el presidente, propusieron, lo escucharon, dialogamos, y además tomamos una decisión. Si hay una emergencia y el Congreso tiene que sesionar, aunque tenga que hacerlo en un gimnasio, aunque tenga que hacerlo con barbijo, aunque tenga que hacerlo con todas las medidas de seguridad y restricciones que en este caso hay que tomar, lo vamos a hacer, porque es nuestra responsabilidad. Así como le pedimos a la gente que se quede en casa, los que tenemos que, digamos, mayor nivel de responsabilidad, tenemos que poner el cuerpo. Sí. Sergio, perdón, ¿no? Hay algo que tiene que ver también con la preocupación de la economía cotidiana de la gente. ¿Están evaluando cómo, a ver, cómo decirte, cómo asegurar el salario del trabajador, que no se rompa la cadena de pagos, que la gente pueda cobrar a fin de mes, en este contexto que es de pesadilla por el coronavirus? Sí. El ministro Guzmán y el ministro Culfas ya anunciaron el primer paquete de medidas que van desde la mejora de los ingresos en la UAH hasta un sistema de mejora del nivel de crédito para las empresas, suspensión de pago de aportes y contribuciones. Obviamente apareció la situación de poder resolver con un asueto fiscal los vencimientos de estos días. 700.000 millones de pesos puso el Estado Nacional a, de alguna manera, tratar de mantener el nivel de actividad económica. Obra pública, obra de cercanía, autoconstrucción en los hogares, crédito para refacciones, crédito Procrear, sistema de crédito para la PyME, alcanza, seguramente vayamos a tener que tomar más medidas, porque estamos en una economía de guerra, porque entramos a una economía de guerra como está entrando el mundo. Vemos a Francia y Estados Unidos avanzando en legislaciones sobre la cadena de bienes de producción, básicamente para garantizar lo esencial, y me parece que nuestro desafío va por ahí, por el de garantizar que los alimentos, los servicios de salud, lo que tiene que ver con las cuestiones sanitarias y de higiene de la gente, estén garantizadas, pero además con la garantía del ingreso. Los REPRO, por ejemplo, la decisión del Ministerio de Trabajo de retomar el REPRO y ponerlo a disposición de las empresas que entren con procedimiento en crisis. Son todas cuestiones muy importantes en la medida que no haya avivadas, porque también pasa lo otro, ¿no? Sí, claro. Sí, pasa que el alcohol en gel que valía 80 pesos vale 400, pasa que el que tenía la venta de barbijos ahora los pisa y aumenta los precios, y pasa también que algunos avivados en todo lo que es la cadena de valor alimenticio aumentan los precios. Con eso, digamos, a los que se pasan de vivos, hay que usar toda la fuerza del Estado para hacerlos sentir, primero ponerlos en ridículo frente a la sociedad, desnudarlos frente a la sociedad. Decir quiénes son. Pero además para hacerles sentir el peso de la ley y el peso del Estado frente a la incomprensión de un momento en el que todos tenemos que entender que mirar al otro, ser solidario, es parte de nuestra responsabilidad como Nación. Seguramente. De acuerdo a lo que se ha conversado, por lo menos en estas últimas reuniones de esta suerte de comité de crisis que se monta a diario en casa de gobierno, o en olivos, para justamente evitar esto que usted decía, especuladores o simplemente que la ciudadanía por temor, por una suerte de psicosis generalizada, provoque el desabastecimiento yendo de manera compulsiva a comprar. Ahora, bueno, a todos nosotros nos llegan imágenes de distintas cadenas de supermercados con enorme cantidad de gente. ¿Usted nos podría explicar que aún en el eventual caso de que se llegue a una cuarentena más restrictiva, todos los servicios esenciales, es decir, dispendio de alimentos, de medicamentos, de artículos de primera necesidad y limpieza, siempre permanecerían abiertos? Bueno, a ver, sí, sin duda. Alimentos, medicamentos, servicios esenciales, agua, luz, internet, telecomunicaciones, medios audiovisuales, porque hacen, digamos, en este momento a también ayudar o colaborar al entretenimiento o la distracción de aquellos que se quedan en casa. Me parece que en ese sentido la reunión de hoy con los gobernadores del presidente es clave. Respecto a la logística y a la capacidad instalada de producción, hoy la Argentina en el sector alimenticio está al 57% de su capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? En la Argentina, si hay desabastecimiento es porque algún vivo se guarda la mercadería o no produce. Porque en realidad, desde el punto de vista de la capacidad de producción, tenemos capacidad de producción de alimentos para abastecer largamente a todo lo que es la población argentina. Por el cuello de botellas que puede generar la conducta ciudadana, por eso es importante la tranquilidad que le lleven ustedes, ¿no? Perdón, tenemos capacidad de producción para más de 320 millones de personas en un país en el que viven 40 millones de personas. Entonces, sin duda, acá va a pesar la capacidad de control del Estado, la responsabilidad empresaria y la tranquilidad de la gente. A la gente decirle tranquilidad, la mayoría de los productos masivos y de consumo y de servicios de salud tienen capacidad y stock para abastecimiento. No corramos al supermercado a llevarnos todo porque vamos a tener capacidad de abastecimiento. Por eso es importante también la reunión de hoy del Presidente con los gobernadores, básicamente para también garantizar la libre circulación de productos. Porque a veces cuando se produce el cierre de una provincia no se piensa que se puede perjudicar a toda una región por la falta de abastecimiento de un producto simplemente porque se corta la circulación de camiones. Ayer nos decían también autoridades de la ciudad, a propósito de lo que usted dice, que es trascendente que la circulación de productos, la circulación del personal de salud y de seguridad que tiene que seguir yendo a los puestos de trabajo cubrir y que muchas veces no vive en la misma zona donde tiene que trabajar. Entonces, explicar que aún con medidas más restrictivas de circulación o de aislamiento social, todo ese círculo y tráfico de personas esenciales para que siga funcionando lo elemental en esta pandemia va a continuar adelante, ¿no? Sin duda, y va a ser así, y ese además es el desafío y digamos es parte de las garantías que el Estado, que el gobierno, que pretendemos como gobierno darle a los argentinos entendiendo que cada uno tiene que cumplir su rol. Las empresas de producción seguir produciendo, la logística seguir distribuyendo, los sectores de comercialización, vender sin abusar de precios, sin abusar de precios, marquemos, señalemos, denunciemos a los que se avivan frente a la situación o a la angustia de la gente. Desnudémoslos frente a la sociedad, porque los que hoy abusan de esta situación remarcando precios son unos miserables, no tienen ningún motivo, más que simplemente la especulación frente a la necesidad de la gente. Seguro. Sergio, me gustaría que aclararas algo que salió publicado en estas horas, que decía que los diputados iban a recibir 100.000 pesos para entregar a entidades sanitarias y sociales. ¿De qué se trata esto? No, en realidad lo que hicimos fue sacarle a los diputados, no darle. Los diputados tenían, desde hace 23 años, la posibilidad de disponer de subsidios. Y lo que decidí es que esos subsidios solo se pueden usar para el coronavirus en las instituciones que determinaba el Ministerio de Salud. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que hay 25 millones que antes vaya a saber uno dónde iban, que ahora van a 8 instituciones, el Malbran, el Hospital de Clínicas, el Hogar de Inmunodeprimidos del Padre Tano en Matanza, el Posadas, el Garrahan, el Sistema de Salud Cordobés, el Sistema de Salud de Misiones. Me parece que básicamente lo que hicimos fue terminar con el mal uso de plata que hoy es imprescindible en la lucha contra el coronavirus. Sin duda. Hablando del Malbran, ¿está prevista la descentralización de las determinaciones que el Malbran realiza respecto de las pruebas de coronavirus, teniendo en cuenta que se ha producido un cuello de botella, Sergio, en las últimas horas, producto de la gran cantidad de muestras que llegaron hasta el Instituto? Sí. Yo ahí quisiera contar dos cosas, porque estuve también reunido con la gente del Malbran. La primera, capacidad de respuesta del Malbran. Cada muestra entre 12 y 24 horas. Muchas veces el problema es que desde el momento que se hace la muestra hasta el momento que llega el Malbran, hay como una demora que tiene que ver inclusive con el desborde que viven las diferentes autoridades sanitarias, sobre todo en los municipios y en los hospitales provinciales. A pesar de eso, hoy se está realizando la primera experiencia de capacitación para que haya 35 centros de referencia a la par del Malbran. El Ministro Ginés González García compró el equipamiento, está llevando adelante la dotación a los distintos centros de referencia de este equipamiento y sobre todo la capacitación para que después no tengamos errores, porque mucho cuidado que un error o un mal diagnóstico significa la multiplicación del virus de manera exponencial. Entonces es clave en esto no solamente tener capacidad logística de cobertura en todo el país, sino además tener seriedad a la hora de llevar adelante los estudios. Y una cosa más, el 70% de los casos hoy son en el área metropolitana. Por eso es importante el primer anillo de trabajo que el Presidente, el Gobernador Kicillof y el Jefe de Gobierno de la Reta están llevando adelante con los equipos de manera cruzada. Porque la primera frontera, nuestra primera trinchera de combate es el área metropolitana. No porque no seamos federales, porque estamos mirando Córdoba, porque estamos mirando Chaco, porque estamos mirando Salta, porque estamos mirando la situación de Tierra del Fuego, que permanentemente es puerto de cruceros, de extranjeros, pero entendiendo también que por concentración de población es el lugar donde más rápidamente se puede multiplicar de manera exponencial el virus. Sí, Sergio, soy Mariano Yese, ¿cómo te va? Preguntarte, ya que venís hablando de las provincias, Chaco es una provincia emblemática porque allí se dio un contagio, varios contagios de manera casual, ¿no? Inclusive hay una causa judicial contra el paciente cero allí. Sí, lo están monitoreando de cerca. Sí, no fue casual, Mariano, fue irresponsabilidad. Claro, claro, bueno, estoy utilizando los términos para no hablar de causa autóctono. Pero es que a mí me parece importante que cuando hay un caso en el que aparece, como apareció la violación de cuarentena de este entrenador de rugby en Olivos, cuando aparecen estas situaciones, me parece muy importante que las pongamos en evidencia, porque el que viola el aislamiento y la cuarentena está jugando con la vida de los demás. Claro, claro, sin duda. Massa, buen día. Ya que hablas del caso del vigilador golpeado por esta persona en Olivos, ¿está previsto dentro del DNU la posibilidad de darle potestad a la seguridad privada para que pueda tener algún tipo de capacidad más operativa a la hora de actuar colaborando con las fuerzas de seguridad regulares? Las fuerzas de seguridad regulares y la regulación sobre fuerzas o sobre servicios de seguridad privada, digamos, lo determina cada una de las provincias. Entonces, es clave cómo cada provincia resuelva la utilización o no de estos servicios de seguridad privada que en muchos casos representan duplicar la capacidad operativa en materia de prevención del Estado. O sea, hoy la policía de la provincia de Buenos Aires tiene 100.000 hombres, pero las empresas de seguridad privada que trabajan en la provincia de Buenos Aires tienen más de 130.000 hombres. Entonces, sin duda que sería duplicar la capacidad. Eso lo va a resolver en la ciudad de La Reta, en la provincia del Ministro Kicillof, de acuerdo a las directivas que plantea el Presidente de la Nación. Massa, con respecto a hoy a las 5 de la tarde, ¿qué va a pasar después? Es mucha la información que circula a través de WhatsApp que le está llegando a la gente en estos momentos. Información errónea, información, la verdad, no tan errónea y poco confirmada. Pero, ¿qué va a pasar después de las 5 de la tarde en el día de hoy? A ver, después de las 5 de la tarde, lo que habrá es una determinación en la que la Argentina mostrará a los argentinos, o el gobierno y el Estado argentino mostrará a los argentinos, que Presidente y Gobernadores de distinto color político pueden ponerse de acuerdo para cuidar a los argentinos. Y me parece que ese es el dato más importante. Nuestra responsabilidad, frente a la responsabilidad que nos demanda la hora y frente a la gravedad de la situación. Desde el punto de vista de las decisiones, claramente la cuestión de garantizar la articulación del Ministerio de Seguridad de la Nación con las fuerzas de seguridad provincial, de garantizar el funcionamiento en red del sistema sanitario para que, si falta una cama en una provincia y sobra una cama en otra, tengamos la capacidad de articular y no que estemos encerrados como si fuéramos comunidades autónomas. Somos una nación, somos un país federal, pero somos un país. Entonces hay que mirar integralmente, cuidando, protegiendo a los 40 millones de argentinos. Sergio, en el marco de estos anuncios que se van a realizar, probablemente de profundización de aislamiento, ¿también se va a hablar de un esquema de sanciones para que la gente tenga claro qué le va a pasar si incumple este aislamiento? Sí, sin duda. Pero la sanción más grave que puede vivir alguien que incumpla es, por un lado, contagiar a sus familiares, a sus amigos. La sanción más dolorosa que puede vivir alguien que viola el aislamiento es ver a algún familiar enfermo o corriendo riesgo de vida por su propia irresponsabilidad. Obviamente que el Estado tiene herramientas para aplicar coercitivamente, digamos, sanciones. Pero me parece que tenemos que tomar conciencia que esta patriada depende centralmente de nosotros. La mejor forma de ponernos la camiseta argentina hoy es quedarnos en casa. Sin duda. Me preguntaba, en base a las declaraciones de Neyri, que dijo el presidente, es el comandante de esta batalla, como ocurre en toda crisis, que después de una crisis, de una bomba que explota, hay que salir de los cimientos y empezar a caminar un país y a ponerlo en funcionamiento, si también puede salir una mejor política después del coronavirus. Me parece que el desafío es claramente que aprendamos que hay cuestiones en las que no podemos seguir divididos como nación, como país. Que primero está la patria, ¿no? Y que, en definitiva, el desafío que tenemos es entender que hay problemas profundos, estructurales, o situaciones excepcionales, como es el caso de una pandemia, que requieren de que las miserias queden de lado, nos sentemos a la mesa, dialoguemos, acordemos, y le demos soluciones y resultados a la sociedad argentina. O sea, sí. O sea, que no solamente los ciudadanos. Porque digo, es lo que los ciudadanos están viendo. No me gusta aventurarme, no me gusta aventurarme. Me gusta, digamos, aprendí con el tiempo y con mis errores, aprendí que pasito a pasito uno puede ir recorriendo un camino para ir mejorando. Seguro. Mientras tanto, Sergio, hay otras cuestiones, hay otros universos sobre los cuales ustedes están trabajando. Por ejemplo, el tema de la renegociación de la deuda, lo que está pasando con el dólar, que algunos están mirando de reojo, pero sigue ocurriendo. Digo, ¿hay una mejor chance de negociar lo que hace a la deuda o al reperfilamiento del que se viene hablando a partir de esto que nos está ocurriendo? A ver, el mundo entró en economía de guerra, ¿no? El barril de petróleo al valor que está, el valor de la soja, el valor de la mayoría de las acciones cayendo, derrumbándose de una manera estrepitosa, lo que muestran es que lo que hay es un reacomodamiento de precios en la economía mundial. Ese reacomodamiento de precios también es el reacomodamiento de precios de los soberanos, de los bonos, de los países. No se le puede pedir a un país que necesita crecer para pagar, que pague intereses o un capital que no puede pagar. Y me parece que en este sentido, esto va a permitir la rediscusión con mucha mayor fortaleza, pero también con mucha mayor comprensión por parte de los tenedores de deuda. Los muertos no pagan. Y entonces Argentina, para pagar, tiene que poder crecer y tener sustentabilidad en su deuda. Y esa es la tarea que está llevando adelante el Ministro. Y la propuesta que la Argentina haga va a ser sobre la base de la capacidad de pago de la Argentina produciendo y trabajando, y no sobre la idea de que en el hambre y el dolor de los argentinos se pueda seguir haciendo o generando pequeños pagos de deuda que no resuelven el problema de fondo. De hecho, hoy una de las líderes mundiales indiscutibles, como Angela Merkel, hizo alusión a que el coronavirus ha generado una situación en su país de similares características a la que quedó en Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Digo, si hubo un plan Marshall en aquel momento, tal vez tenga que pensarse en algo a nivel global, ¿no? Sí, no solo lo de Merkel frente al Parlamento alemán, lo de Macron con las dos leyes de excepcionalidad en materia económica, lo de Trump apelando a una ley de 1950 para intervenir en las cadenas de producción y definir o determinar la esencialidad en las cadenas de producción, el desafío que enfrentan los multilaterales. Digamos, está claro que el capital que hoy tiene el Banco Mundial o que tiene el Fondo Monetario Internacional o que tiene la CAF o que tiene el BID, no alcanzan frente a la crisis que va a vivir el mundo. Y entonces, claramente, después del coronavirus va a venir una rediscusión respecto de lo que fueron lo que se denominó los instrumentos del consenso de Washington que van a tener que rediscutir su rol y hasta sus burocracias porque hoy los países gastan mucho en las burocracias del fondo, del banco y desgraciadamente, digamos, las herramientas que debieran generar no llegan a los países. El fondo, claramente, seguramente, además en las próximas horas salga a respaldar la posición de Argentina frente a los bonistas porque sin dudas que estamos frente a una situación de excepcionalidad. Seguro. Sergio, yo te quiero agradecer particularmente mandarte un abrazo. Ahora es el abrazo partido. Esa es la película que nos toca vivir. Ahora es codo. Y terminar como empecé, con la frase que vos dijiste de que aislarse es apostar a la vida. Me parece que si nos regimos con esto las cosas van a ser un poquitito mejor en medio de esta pandemia tan terrible. Muchas gracias. No tengo dudas. Vienen tiempos difíciles para los argentinos. Y cuanto más obedientes seamos respecto de las normas para cuidarnos y más conscientes de que cuando nos cuidamos estamos cuidando al otro. Seamos, mejor nos va a ir. No tengo dudas de que aislarse es salvar vidas. Seguro. Muchas gracias, Sergio. Gracias a Mauro allí también.